Hoy en la mañana, a las 6.57 de la mañana, hubo unos jovencitos que iban, creo que al Sabes, ahí donde está la escuela de diseño, por ahí, pues dos malandrotes, les quitan el celular, les quitan la mochila y, bueno, ahí están detenidos, ¿no? ¿Por qué? Pues por las cámaras de seguridad, entonces, pues ahí estamos al pendiente, al tiro, los malandros, esos siempre salen como las ratas abajo de las piedras, abajo de las coladeras, etcétera, pero pues la policía siempre tiene que estar vigilando, ¿no? Y siempre tiene que estar muy al pendiente, se hace la detención de estos dos sujetos, a la hora que se van a detener, avientan la mochila y los teléfonos a una casa, propiedad de ellos, salen los parientes muy panteras, que aquí no y que aquí no, aquí sí, y aquí se faja, ¿no? Y ya, pues ya tenemos estos sujetos detenidos y ya los muchachos lograron recuperar sus cosas.